El pañuelito y DJ sí Toda en la vida se paga Y el mal que desea regresa después Toda en la vida se paga Y el mal que desea regresa después Nada queda de ese canto Por el que cuando loco mil veces pequé Nada queda de ese canto Por el que cuando loco mil veces pequé No hay mal que dure cien años Y un día de repente de ti me libré No hay mal que dure cien años Y un día de repente de ti me libré Te voy a devolver El pañuelito que guardé Pa' que se quies con él El llanto que ahora se te ve Aprendiste a llorar Recuerdo como te reías De mi llanto saber que ya tu amigo no me quería Porque tuve que encontrar Que si ya me había olvidado Hasta de tu existencia Pensaba que si lo vante Pero no que no nada Que no hay mucha esencia ¡Oyeme! Ese pañuelito Ese pañuelito Gózalo, yo sé que lo goza bien, eh, eh, eh Gózalo, yo sé que lo goza bien, eh, eh, eh Gózalo, yo sé que lo goza bien, eh, eh, eh Gózalo, yo sé que lo goza bien, eh, eh, eh Para la sauna me voy Para la sauna me voy Para la tabla 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 me voy